La lluvia que te va a caer, caerá sin tu permiso Que te amane, la lluvia completa es la mal En un mundo de papel, trepando por su espalda Yo el mirado susurreé Todo esto es mío, tesoro de él Si cedemos en esto Volverán a por ti A por más La lluvia que te va a caer, caerá No importa el motivo Que roce resfale Me acerá Hidratando mi piel Trepando por su espalda Yo el mirado susurreé Por la vida que siempre quiso Esto es mi ascensión Cuidado por su espalda Si cedemos en esto Volverán a por ti A por más Volverán a por ti A por más Volverán a por ti A por más Más Volverán a por Más ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!